El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El libro de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días que respira corazones polaridades de un gigante corazón pecido y su vasto poder de piedra y vino cae debilitada por el aire. Como el toro tú y sangre ascada, que consiguiar el cáliz de la muerte edificado en un turco acero, fijaros, aquí en el campo, el cáliz de la muerte edificado en un turco acero es el estoque. El Hernández lo convierte al cáliz en estoque. Y como el toro tú y sangre ascada, que el cotidiano cae de la muerte edificada en un turco acero, vierte sobre tu lengua angusto espada y ruida en un turco. Es el corazón donde recuerdo. Y ser en la arte es muy difícil, incomparable. Terminando, no acabaré nunca de dar gracias. Gracias a todos y esperemos que el próximo libro... Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Como ya hemos firmado los libros de antes ya no queda nada más que nada. Si alguien quiere alguno, el que no le ha podido conseguir, que me lo quiere pedir.